Tal día como hoy, 16 de octubre pero de 1923, se fundó la que actualmente es la mayor empresa de medios de comunicación y entretenimiento del mundo, The Walt Disney Company. Todos conocemos esta empresa, creadora del famoso Mickey Mouse, pero además la conocemos por el bulo de que Walt Disney está congelado. La criogenia es un método de congelación de materiales biológicos para luego descongelarlos y devolverlos a la vida. Es lo que se dice que quería Walt Disney, pero de momento con la tecnología actual es algo que no se puede hacer con humanos. Pero lo que sí que podemos hacer es ver de dónde viene la palabra criogenia, de crío y genia. Fácil, ¿verdad? No, en serio. Crío viene del griego kiros, frío. Genia del griego genos, engendrar, producir. De genos tenemos por ejemplo la palabra génesis, que ya comenté en el vídeo del 11 de junio y que te dejo en la descripción. Kiros se vincula a la raíz kreus, empezar a congelarse, costra, presente en palabras como costra, que es una parte dura externa, por ejemplo, en una herida o en el pan. O incrustar, que es meter algo en la superficie de otra cosa, como por ejemplo un diamante en un anillo de oro. Por cierto, un diamante es un tipo de cristal y cristal nos viene del latín kristallus, este del griego kristallos, y este de la misma raíz de antes, kreus. Y es que un cristal físicamente es un tipo de costra, ¿no?